Hey, Russia! Los maliantes quieren creepy 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 Con la baby quieren cush, 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 cush Los maliantes quieren creepy 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 Con la baby quieren cush, 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 cush Los maliantes quieren creepy 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 Con la baby quieren cush, 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 cush Los maliantes quieren creepy 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 Con la puta quieren cush, 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 cush Aquí pasamos muñe por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR y en legal yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Whisky Las gatas quieren Cush, no quieren Friska Prende un batón como el de la brisca Don't feel y se queda visca Lo que te estaba haciendo yo lo hice primero Debe ese novio tuyo es medio culero Yo ando a paño y yo el con un par de cuero Y pile cuarto pato a estos cabrones se les fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero las 602 las bajé con Lynn Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy También tenemos Cush, 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 Cush Yo ando quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren Cush, 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 Cush Yo ando quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren Cush, 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 Cush Yo ando quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren Cush, 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 Cush Prendo y me pierdo en el humo Me floto cada vez que fumo Cazuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quién es quién Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae ahorita el paquete en XTB Express De celular, traqueo con el GPS Que el chibi se lo cobra, amor, bobo de tu ex Que tiene un guille de bichote y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de acrepa sembrada Y de estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Desde irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy Mi cara o el mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar así que soy Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy También se temen en elala... Non cantar quieren creepy, 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 creepy También se temen en elala... Non ho llándo quieren creepy, 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 creepy Cual la mami quieren cush, 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 cush Y los grandes quieren creepy, 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 creepy Cual la puta quieren cush, 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 cush Yeah, yeah, jeje, Bad Bunny, baby, baby Farb, traficante Yeah, 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 Alex Key, Alex Key, that Hear this music, hear this, Trap Kings, baby Nosotros tenemos la corona en el trap, cabrones Roshan